Señores, el meme se nos fue de las manos. El meme de El Güey es quizás uno de los memes futboleros que más ha trascendido en la historia. Tanto así, que hasta el mismo Phil Foden, en vez de molestarse, le creó una cuenta a su hijo con el mismo apodo. Un tipazo, Phil. Pero, ¿alguna vez te preguntaste su origen? El día de hoy, te lo contamos. Bienvenidos al Club Obsiders. Empecemos. Hace aproximadamente casi dos años, se publicó una foto en la que el jugador del Manchester City, Phil Foden, posaba al lado de su pequeño hijo de cuatro años, Ronnie Foden. ¡Oye! 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 ¡Vamos Ronnie! ¡Vamos! La foto surge después del partido ante el Aston Villa por la última fecha de la Premier League. Partido que empezaban perdiendo 0-2 y le estaban dando el título al Liverpool, pero lo remontarían con tres goles en cinco minutos para ganarlo 3-2 y salir campeones de la temporada 21-22 y por segundo año consecutivo. Esta temporada tan importante para el City y para Foden, ya que por su actuación ganaría el premio del jugador juvenil de la temporada. Pero ahora sí, vamos con el meme. Luego de ganar la Premier League, la gente utilizó esta foto para hacer memes del pequeño Ronnie porque lo consideran cabezón. Pero un 14 de mayo del 2022, en el grupo de Facebook llamado Compraventa Norte de Londres, grupo donde hablan de fútbol, específicamente de la Premier League, un usuario mexicano de nombre Herbie Iguaz, realizó un meme que decía, el güey que sabe cómo funciona el sistema de ligas del fútbol inglés, con la foto del cabezón Ronnie Foden, haciendo referencia de que tenía un gran cerebro y por eso sabe cómo funciona el sistema de ligas del fútbol inglés. Y lo recuerdo perfectamente porque yo estaba ahí. Yo fui una de las primeras personas que vio el meme en vivo en el grupo. Yo estuve ahí cuando nació el meme. Fue épico. Pero en ese entonces, el meme aún no era el güey. Era el tamaño de la cabeza del hijo de Phil Foden, por lo que aún seguía siendo solamente el hijo cabezón de Foden. Más nada. Pero una semana después, en el mismo grupo, un usuario llamado Jet Set decidió reutilizar el meme, borrando todo el texto y solo dejando el güey. Sí, así es el humor actual. Los más viejos de la audiencia no lo entenderían. Al grupo le gustó tanto el meme que empezaron a postearlo cada vez más, a tal grado que se hizo tan viral, llegó a otras redes sociales y llegó a nada más y nada menos que hasta el mismísimo Phil Foden, que en vez de molestarse, lo tomó con muchísimo humor y así mismo le dejó ese apodo a su propio hijo. Tanto que cuando el Manchester City salió campeón de la Champions League, ganándole la final 1 a 0 al Inter, todas las fotos que Phil Foden subía con su hijo, en todas, absolutamente todas, lo llamaba el güey. Y no solamente Foden, el mismo Erling Haaland también se le vio diciéndolo el güey. Un tipazo Foden, no dejó que un meme malpusiera a su hijo, sino que lo utilizó y eso lo ayudó no solamente a él, sino también a su hijo, porque se hizo tan viral que hasta con 5 años ya está trabajando con agencias de modelajes para niños y yo aquí, haciendo videos para YouTube. Y ese niño con 5 años ya es modelo. La magia de internet. Y bien amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. ¿Conocías la historia detrás del meme del hijo de Phil Foden, el güey? ¿Conoces otro meme futbolero que haya roto barreras? ¿Que se haya viralizado tanto que se haya salido de control? Déjanos tu opinión en los comentarios. Club Outsiders se despide. Chao.